¡Ciudadanos libres de esta plaza! ¡Oficialmente lo logramos! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Miren, no se vayan, falta el himno nacional, ahí vamos a tomar la foto oficial de este gran evento. ¡700 mil voces! ¡700 mil voces! Porque el Zócalo, esta gran plaza, nos quedó pequeña. Nos quedó pequeña a los ciudadanos dispuestos a defender la democracia y nuestras libertades. Entonces, no se vayan, cantemos este himno nacional para cerrar con broche de oro este gran acto cívico ciudadano. Gracias, gracias a todos. Yo les aplaudo a todos. Vamos a echarle muchas ganas a esta ocasión. Cantemos con todo el corazón nuestro glorioso himno nacional. Cantemos con todo el corazón. 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva la Marea Rosa! ¡Viva México! 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 ¡ Gracias. Gracias.